Luego de finalizar la campaña de vacunación en contra de la fiebre aptosa que inició desde septiembre, la Dirección Provincial de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad de Agro anunció un nuevo periodo de prórroga para cumplir con el 8% restante de ganado que aún no ha recibido la dosis en la provincia. Es un animal que inmunológicamente queda deprimido. Más de 5.000 personas dedicadas a la producción y pertenencia de ganado entraron en esta fase de prevención, que anualmente viene realizando agrocalidad por medio del personal calificado, dividido en 32 brigadas que recorren toda la provincia. Correcto. El Ecuador ha invertido hasta el momento alrededor de 60 millones de dólares en declararse libre de fiebre aptosa, lo cual fue declarado en el año 2015 a nivel internacional, lo cual lo hemos logrado, tenemos el estatus de país libre de fiebre aptosa con vacunación en continente y libre sin vacunación en las Islas Calámbagos. Entonces nosotros no tenemos aquí, hasta ahora no ha habido ningún brote de fiebre aptosa, lo cual nosotros estamos en la vacunación se hace cada seis meses para poder erradicar esto de aquí, lo cual, como les digo, todavía estamos con vacunación, esperamos que para futuro, para futuro, en años posteriores, lograr ya un estatus de país libre de fiebre aptosa sin vacunación. 163.000 cabezas de ganado están registradas en el territorio orense, que reciben vigilancia de parte del personal de agrocalidad, y de este total el 92% de cabezas de ganado ya está vacunado. Este proceso es propicio para que ganaderos obtengan las guías sanitarias de movilización, que les permita transportar sus reces a nivel nacional en ferias o camales. Tenemos programadores que son técnicos de agrocalidad, ellos se desplegan por todos los 14 cantones de la provincia, y van programando sitios o zonas de vacunación. Es prácticamente un trabajo de avanzada que le hacen a los brigadistas, los cuales ya, claro, les completará de pronto posiblemente, o les tocará regresar por uno o dos ganaderos, pero el trabajo que hacemos como agrocalidad es un trabajo de avanzada, en el cual tratamos de organizar a la gente, a los ganaderos, y claro, también hay ganaderos que tienen conformadas sus empresas, o que de pronto son muchos los ganaderos que se acercan ya con su responsabilidad de vacunar al ganado. En el 2017 el gobierno adquirió más de 5.000 dosis, de las cuales 4.000 fueron consideradas para la aplicación, y las 1.000 restantes son reserva para combatir cualquier evento de contaminación emergente, labor que corresponde al trabajo de vigilancia de la inocuidad de los alimentos, regulación y control sanitario agropecuario. Patricia Castillo, Noticiero TV Oro.